Aprendo en casa Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en casa! Estimadas familias que nos sintonizan, queridos niños y niñas de tercer y cuarto grado de educación primaria, ¡muy buenas tardes! Reciban un cordial y cálido saludo de Marielena Sosa. Bienvenidos a este espacio radial de Aprendo en Casa, donde seguiremos aprendiendo juntos y desarrollando la primera experiencia del mes de diciembre. Y bien, continuamos impulsando en mantener la práctica de las normas de convivencia que nos ayudan a mantener nuestra salud y la de los demás. Es por ello que deben continuar con el lavado de manos, uso de mascarilla y mantener la distancia social. Niños y niñas, ahora llegó el momento de recordar lo que trabajamos en la sesión anterior de comunicación. ¿Cuál fue el producto que obtuvimos? ¡Sí! Escribieron pregones resaltando la riqueza del arte peruano. Estoy segura que han disfrutado compartiendo en familia y entonando sus pregones. Recuerden que los pregones formarán parte del producto final que elaboraremos hoy. Entonces, ¿cuál creen que será el título de la sesión de hoy? Sí, el título es Elaboramos un álbum con actividades relacionadas al Perú que queremos. Es por ello que nuestro propósito es elaborar un álbum con actividades relacionadas al Perú. En esta sesión, los niños y niñas del tercer y cuarto grado recordarán información sobre el álbum y su estructura. Dialogarán en familia al respecto. Luego, organizarán, planificarán y elaborarán un álbum con las producciones de los aprendizajes obtenidos en las cuatro áreas curriculares. Seguidamente, evaluarán el proceso de producción y finalmente recibirán orientaciones para organizar su exposición de presentación del álbum, en la que demostrarán a la familia sus aprendizajes. ¿Se atreven a hacerlo? ¡Estoy segura que sí! Niños y niñas del tercer y cuarto grado de primaria. Como bien les dije anteriormente, tenemos un gran reto que cumplir, porque se trata de ver reflejados los aprendizajes desarrollados en las cuatro áreas curriculares. De igual manera, en esta sesión estaremos concretizando el propósito de la experiencia del mes de diciembre. El mismo que está orientado a reflexionar sobre las diferentes situaciones que ha enfrentado el país a lo largo de la historia y cómo éste se ha expresado a través de las manifestaciones artísticas y culturales y a partir de este referente, visionarnos para construir el Perú que queremos. Ahora, para iniciar la elaboración del álbum, deberán tener en su mesa de trabajo el material que les solicitamos la sesión anterior. Además, deberán tener en su mesa las producciones obtenidas durante las dos semanas del mes de diciembre en las áreas de ciencia y tecnología, matemática, personal, social y comunicación. A continuación, vamos a recordar sobre lo que es un álbum, porque ya hemos trabajado dos álbumes anteriormente. ¡Claro que sí! Ahora les pido estar atentos para compartir y escuchar la siguiente información. Los álbumes. Elaborar y revisar los álbumes es una actividad muy sencilla, pero especialmente significativa para nuestros niños y niñas. Los álbumes pueden tener diversos estilos y contenidos, por lo tanto, pueden crearse y encontrarse diversas formas y tipos de álbum. Las características de un álbum son... Tiene un título en la portada. Datos del propietario del álbum. Un índice. Un breve escrito del motivo de su elaboración. Tiene fotografías, imágenes, dibujos, acompañados de breves textos. Tiene títulos grandes y los escritos deben ser breves y escritos en un lenguaje claro. Esta información será tu referente para elaborar junto a tu familia el álbum con actividades relacionadas al Perú que queremos. Bien, niños y niñas, después de haber recordado información sobre el álbum y sus características, iniciaremos la elaboración siguiendo el proceso de escritura. Les pregunto, ¿listos para iniciar? Bien, empecemos. 1. ¿Qué vamos a escribir? Sí, la portada del álbum, el índice y la presentación. 2. ¿A quiénes estará dirigido? A la familia, a la comunidad y a las personas que nos visiten y se interesen en revisar el álbum. 3. ¿Qué tipo de lenguaje utilizaremos? Utilizaremos un lenguaje claro, coherente, haciendo uso del punto, la coma y el punto y coma. Escribimos lo que planificamos y recuerda que es tu primera versión. La portada Escribimos el título. ¿Has pensado qué título llevará el álbum? Recuerda que debe ser muy breve y atractivo. Por ejemplo, Mi álbum del Perú que queremos. Vamos, escribe tu propuesta de título. Puedes escribir el nombre del álbum sobre el cartón, o cartulina, o tiras de papel, o en el material que hayas seleccionado para la portada. Utiliza letra grande y mayúscula. ¡Vamos, tú puedes! Debajo del título del álbum, dejando un espacio proporcionado, escribe tu nombre y apellidos. Para la portada, recuerda que debes decorarla. Usa tu imaginación. Esta debe verse atractiva y ordenada. El índice En una hoja en blanco, escribe lo siguiente. En la parte superior de la hoja, escribe la palabra índice, con letra mayúscula. Debajo de la palabra índice, escribe las producciones obtenidas en las cuatro áreas en el orden en que iré mencionando. 1. Dibujo sobre cómo la ciencia y la tecnología han permitido resolver algunos problemas en nuestro país. Esto es en ciencia y tecnología. 2. Hoja de trabajo de imágenes con textos breves sobre acciones para un Perú mejor. También en ciencia y tecnología. 3. Diceño de una manta con patrones gráficos. En matemática. 4. Diseño de un collar con patrones aditivos. En matemática. 5. Ficha con imágenes y textos cortos sobre el aporte del arte a la historia del Perú. En personal social. 6. Hoja de trabajo o de imágenes con textos breves sobre acciones para un Perú mejor. En personal social. 7. Y 7. Escribe textos ilustrados sobre actividades y expresiones artísticas de nuestro país. En comunicación. Escribimos una breve presentación. Un ejemplo de presentación para el álbum. El álbum contiene dibujos, ilustraciones y breve información sobre manifestaciones artísticas que representa a nuestro Perú. Se elaboró con la finalidad de dar a conocer a través de las manifestaciones artísticas El Perú que queremos. Esta producción fue posible gracias al valioso apoyo de mi familia. Luego que hayan elaborado el primer borrador de la portada, índice y presentación, revisen la escritura y ortografía con el apoyo de la familia y luego escribe tu segundo borrador. Una vez más, léelo con tu familia y vuelve a escribir si es necesario. Y comenten cómo quedó. ¿Terminaron? ¡Muy bien! Bien, ahora que ya tenemos organizada la primera parte, ¿qué nos está faltando? ¿Qué será? ¿Qué será? Sí, nos falta organizar las producciones elaboradas en las cuatro áreas para finalizar. Atentos, por favor. Paso 1. Ordenar las fichas de trabajo en el orden que voy mencionando. Atentos para que lo oren escuchar y a la vez ustedes irán ubicándolas y ordenándolas una detrás de la otra. 1. Dibujos sobre cómo la ciencia y la tecnología han permitido resolver algunos problemas en nuestro país. En ciencia y tecnología en ciencia y tecnología 2. Hoja de trabajo con imágenes y textos breves sobre acciones para un Perú mejor también en ciencia y tecnología también en ciencia y tecnología 3. Diseño de una manta con patrones gráficos en matemática 4. diseño de un collar con patrones aditivos en matemática 5. ficha con imágenes y textos cortos sobre el aporte del arte a la historia del Perú en personal social 6. hoja de trabajo de imágenes con textos breves sobre acciones para un Perú mejor en personal social y 7. textos ilustrados sobre actividades y expresiones artísticas de nuestro país en comunicación hasta el momento vamos muy bien espero lo estén disfrutando paso 2 sobre las producciones trabajadas coloca la presentación y sobre la presentación coloca el índice y por último coloca la portada y al final del contenido la contraportada paso 3 ordena el grupo de hojas hasta que se observen parejas luego deberán sujetar bien las hojas del contenido del álbum pueden perforarlo coserlo engomarlo eso lo dejo a su creatividad y al de tu familia para que logren asegurarlo con el material de su preferencia y así esté listo para presentarlo ahora nos toca revisar y evaluar si el álbum reúne las siguientes características tiene una portada con un título tiene índice y presentación tiene contenidos con textos breves acompañados de fotos imágenes o dibujos al interior de sus páginas los contenidos son breves acompañados de imágenes o dibujos los dibujos e imágenes se relacionan al título los escritos presentan un lenguaje claro coherente en sus ideas en los textos se usó el punto la coma y el punto y coma si respondiste sí entonces ya tienes tu álbum de lo contrario te falta mejorar y lo harás al término del programa muy bien queridos niños y niñas los felicito por el orden con el que trabajaron lo hicieron muy bien se merecen muchos aplausos para todos ahora niños y niñas luego de tener listo el álbum recibirás unas pautas para organizar la exposición y dar a conocer a la familia los aprendizajes desarrollados durante la quincena de diciembre las producciones plasmadas en el álbum te permitirá demostrar lo que aprendiste en las cuatro áreas trabajadas para organizar la exposición deberán tener en cuenta lo siguiente iniciamos la exposición con un saludo y palabras de bienvenida a los presentes palabras de presentación del álbum presentamos el contenido del álbum comunicamos cómo lo logramos y cómo nos hemos sentido en el desarrollo de los aprendizajes reflexionamos sobre la importancia de soñar el Perú que queremos palabras de agradecimiento y despedida al momento de exponer los aprendizajes a nuestra familia tenemos en cuenta lo siguiente al hablar presentamos las ideas en forma clara y ordenada utilizamos gestos y movimientos apropiados de las manos y el cuerpo empleamos un volumen apropiado de voz y miramos a los ojos a las personas cuando hablamos al escuchar prestamos atención y anotamos las ideas más importante para dar respuestas estoy segura que harán una buena presentación frente a la familia vamos vamos ustedes pueden queridos niños y niñas del tercer y cuarto grado de primaria vamos a recordar lo que nos propusimos aprender en la sesión de hoy lo recuerdan muy bien elaboramos un álbum con las producciones de nuestros aprendizajes muy bien queridos niños y niñas los felicito por el orden con el que trabajaron y porque sé que le pondrán punche y mucha creatividad para culminar la elaboración de su álbum con el apoyo de la familia aplausos para todos bien luego de culminar con las tareas pendientes conversa con los familiares que los acompañan sobre los aprendizajes logrados en esta sesión y cómo se sintieron al aprenderlos interactúa a través de ¿qué aprendiste hoy? ¿cómo lo aprendiste? ¿y para qué te servirá lo aprendido? bien para recordarles en seguir manteniendo la práctica de las normas de convivencia que nos ayudan a mantener nuestra salud y la de los demás es por ello que deben continuar con el lavado de manos uso de mascarilla y mantener la distancia social niños y niñas una última tarea para evaluar la exposición que posteriormente realizarán frente a la familia usando el cuaderno de autoaprendizaje de comunicación para los estudiantes de tercer grado revisar la unidad 5 del cuaderno de comunicación y resolver y resolver las tareas 4 a las 6 página 154 de lectura seguimiento evaluación y diálogo sobre lo que aprendieron en la exposición de su álbum para los estudiantes del cuarto grado revisar revisar la unidad 5 del cuaderno de autoaprendizaje y resolver las tareas 5 y 6 página 154 para el seguimiento evaluar y el diálogo sobre lo que aprendieron en la exposición de su álbum A todas las familias del Perú agradecemos su perseverancia y amor para con sus hijos e hijas por seguir acompañándolos a través de su programa Aprendo en Casa Estimados colegas docentes agradecemos su compromiso con la educación de los niños y niñas del Perú Les solicitamos orientar con pertinencia las actividades que seguimos compartiendo Felicitaciones a todos y todas los que nos sintonizaron durante este tiempo de trabajo conjunto María Elena se despide contenta de haber compartido este espacio de aprendizaje con cada uno de ustedes Un abrazo virtual Esto fue Aprendo en Casa Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú primero Aprendo en Casa ¡Vamos a todos! Gracias.